Este sentimiento victorioso y de excelencia, que embarga del estudiante de nuestro querido Invo. En primer lugar, salve sus padres. Bueno, estamos acá en la elección de la señorita Invo Centenario, con motivo de su aniversario. Así que vamos viendo por acá los estudiantes y nos vamos a ir para adelante. Bueno, aquí estamos viendo también el desarrollo de los jurados calificadores a través de un seso informativo. En el Salón de Beto de Azcá, de Salcajá. A ustedes, compañeros, gracias por la oportunidad de representarlos. No nos olvidemos nunca que nuestros maestros y nuestros padres podemos encontrar a los mejores amigos. Y que la mejor herencia que podemos recibir cada uno de ellos son justamente experimentados con ellos. También deseamos que todo lo que nos ocurre es a consecuencia de nuestras acciones. Y si queremos lograr nuestros sueños, es necesario soñar en grande para lograr cosas extraordinarias. A todos los presentes les invito a pensar que si una persona es el resultado del trabajo internacional de sus padres y maestros, nada sería de este mundo donde vive sin el agua, sin la tierra, sin el aire. Por eso, los invito a que todos nos firmamos con responsabilidad nuestros compromisos. Como con el medio ambiente, resultante de lo que estamos. Si podemos ser medio ambiente, cuidamos nuestro presidente y nuestro vecino. Muchas gracias. A continuación les daremos el saludo de Andri y Lorena Arcey Chávez. A continuación les daremos el saludo de Andri y Lorena Arcey Chávez. A continuación les daremos el saludo de Andri y Lorena Arcey Chávez. Hoy me siento muy orgullosa de saber que tú me abriste las puertas para ser parte de mi historia. Que Dios los bendiga, sigan teniendo una hermosa tarde, disfrutando de este hermoso evento. Y que viva la muchachada valiente y que viva la muchachada valiente y rebelde. A continuación les daremos el saludo de Andri y Lorena Arcey Chávez. Gracias. 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 Tenemos puntos artísticos estudiantes destacadas en ese año, así es que por favor solicitamos la presencia. Mientras se están liberando Moscú los arribos informativos. Seguimos indicándoles que regresaremos dentro de pocos instantes les informó Leopoldo Hernández.